No me mandes luuuuucs Menudo folla lover, va a terminar dándole Aguanta, ahí viene tu prima Ya, menudas tetas Menudo puto DJ eres, tío Eres un elemento Enchúfalo ya Play Dame un CD Comelo ya Lo estoy poniendo Lo estaba escuchando Pasote Cuqui 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 Cuqui, cuqui, te meto la cuqui Quiero pincharte hasta Reventarte, quique métele al play Que el Santi te ha dicho que Tamares con A y empieza con T Mírate al DJ, mírale La S de sex, la E Y la X, me molan tus temas Ponmelo a mi, cuqui, cuqui Dame play, fiqui, fiqui Meto mi cuqui, me voy al de luz, me voy Eddy, llegamos tarde a la fiesta Arregando sex